¡Hola, audiencia! Y bienvenidos a Bailando con Juanita y Juanet. Gracias, gracias. Para nuestra primera baila, vamos a hacer algo llamado el Jalisco. Este es una baila tradicional en Baja California Sur. Nuestras bailarinas son Juanita y Juanet. Ellas van a darles la oportunidad para verlos practicar. Juanita y Juanet bailan. Hola, mi nombre es Juanita y este es el tutorial para los nuevos emprendedores en cómo hacer el Jalisco. El primer paso es que antes de entrar, necesitas tener sus manos en su lado. Luego, se extiende sus brazos y camina al centro del estagio. Observe mis posiciones cuando baile. Mi nombre es Juanet y yo voy a enseñar cómo bailar en Jalisco, como Juanita se enseñó. Pero para ser más rápido, para las personas más avanzadas. Gracias. 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 Ahora para la explicación de baile. El Jalisco se originó en Jalisco en 1920 por los combatientes de la impidencia de México. La música es usualmente de mariachi clásico, que también empezó en Jalisco, ciudad de Cocula, durante el siglo XIX. El mariachi es la versión distintiva de orquestra de teatro española de violines, arpa y guía que se desarrolló en los alrededores de Jalisco. Para trajes, los hombres se ponen sembreros grandes y trajos de charos españoles. Sus pantalones tienen clavos de pata y las mujeres visten en un ranchero diseñado el vestido con indio influenciado cintos de colores brillantes. Gracias para tu atención. Buenas noches, México. Gracias. 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 Gracias.